Son las 10 de la noche con 45 minutos, la noche está fresca, lluviosa, pero el equipo de Info7 anda en la calle, haciendo una revolución de amor y repartiendo un poquito de calor con toda la gente que lo necesita en esta temporada. Nancy Salinas, Sandra Santos, José Armando González, JJ, esposo de Nancy, Oscar Salcedo, director de noticias, su servidor. Y me votaría el que viene de esperota navideña. De esperota navideña. De esperota, esperota. Ya repartimos 200 tamales, champurrado, estuvimos en el hospital de zona. Y en el universitario. En el universitario. Y vamos al metropolitano. Vamos al metropolitano, Sandra. 100 tamales más. 100 tamales más. Los últimos. Los últimos ya. Sí, ya. Y el champurrado está buenísimo. Ya se acabó todo. Nos han dicho porque no lo hemos probado. No. La noche está, vean nada más cómo está, aquí por Avenida Nogalar. Hay muchos encharcamientos, hay lluvia, pero vale la pena, en verdad. La aventura, la experiencia. Esta experiencia. El siempre dar, como dicen, es mejor que recibir. Y por eso, pues nos andamos desvelando un poquito. Ya sé, pero mañana si nos quedamos dormidos, no hay problema. Ay, usted dispense. No, vale la pena. La verdad es que ver la sonrisa que se les dibuja a las personas con esa cara de preocupación y ver esa sonrisa, bueno, pues es algo muy bonito y vale la pena la desvelar. Así si mañana salimos con ojeras, pues no importa. Exacto. El que sí va a dormir es José Armando. ¿Eh? Chanza. Pues yo tengo un poquito más de chanza, pero como quiera estamos haciéndolo con mucho cariño, ¿verdad? Aquí el viejito consentido de la televisión. No te ves. Lo traemos muy tapadito, porque si le da un aire, pues ya. Una recaída. Una recaída. No, bueno, fuera que se nos da aire para la pasta grande, ¿verdad? Pero te queremos mucho. Jefe, vas manejando, pero algo breve. Hacer una revolución de amor te hace sentir muy bien. Te hace sentir muy bien. Vamos para el Metropolitano y esta historia. Continuará. Mañana. Continuará. ¡Yay! ¡Yay! ¡Adiós!